...comienzan los exámenes de la PBAU... ...los hermanos Moreno presentan el libro... ...algo muy dentro de Alex Chilton... ...la Coral de la Peña Marco Redondo... ...y Santa Cecilia de Pedroche... ...preparan el concierto de primavera... ...Zat se reclama en el cumplimiento de acuerdos al SAS... ...señoras, señores, saludos, bienvenidos a 54 Noticias... ...hoy es martes 4 de junio, comenzamos. El Instituto Los Pedroches... ...acoge las primeras pruebas de la PBAU... ...más de un centenar de alumnos de la comarca... ...se juegan su futuro durante estos días. Nos acompañan Manolo y Blanca... ...de Pozo Blanco y de Irojosa... ...estamos en el descanso que ha habido esta mañana... ...ya en la primera jornada de la temida PBAU... ...la selectividad de toda la vida... ...bueno, en lo primero, ¿cómo se ha dado la primera parte? Pues yo diría que bien... ...no ha caído los temas exactamente que quería, ¿no? ...pero se puede sacar... ...al menos ahí pueden rascar puntitos... A mí bastante bien, pensaba que iba a ser más complicado... ...pero he ido tranquila y me ha salido bastante bien. Lo que decimos, un examen que a pesar de que se lleve siempre... ...bien preparado, siempre asusta. Sí, la verdad que pensaba que iba a ser mucho, mucho más difícil... ...y ha sido bastante más fácil. Pues sí, la verdad es que asusta bastante... ...pero al final lo que llevamos haciendo durante todo el curso... ...así que solamente con... ...si has estudiado durante todo el curso... ...más o menos vas a sacar una media de lo que hayas estudiado, ¿no? Porque si ya vas estudiando lo mismo que vas a estudiar para selectividad... ...llevas sacando un 7 todo el curso... ...pues ahora en selectividad no tienes por qué asustarte de más. Lógicamente vosotros habéis terminado el curso hace muy, muy pocas semanas... ...prácticamente no os ha dado tiempo a... ...pero conté con eso, ¿habéis tenido un programa especial de estudios... ...para aprovechar el último tirón? Yo diría que sí, ¿no? Sí, yo también, yo me hice un planning... ...y a raíz de ahí iba estudiando, a lo mejor estaba dos horas de lengua... ...dos horas de historia y a raíz de ahí iba estudiando... ...si no, si vas alternando no te organizas bien. Ahora la pregunta del millón esa, ¿qué quieres ser de mayor? Yo enfermera. ¿Y tú? Yo voy a hacer composición musical. Muchísima suelta a los dos. Muchas gracias. Satisfacción en estas primeras horas... ...donde los estudiantes han tenido que enfrentarse... ...a las pruebas de historia de la filosofía e historia de España. Hemos hablado con el coordinador para conocer cómo se está desarrollando la mañana. Y bueno, lo primero, el examen temido... ...pero luego no es para tanto como demuestra la cifra. Evidentemente, todos los años el porcentaje de aprobados es mayor del 90%... ...y eso no es realmente un sistema de selectividad... ...que creo que tampoco es el objetivo. Lo que se trata es de estratificar a los alumnos... ...según su nivel de aprovechamiento o de conocimiento... ...para poder cada uno optar a aquellas titulaciones que prefiera. Lógicamente, comentaba con algunos de los profesores... ...que a pesar de que se han hecho exámenes durante todo el año... ...que la materia es la misma... ...pero este examen es cierto que tiene un plus de estrés... ...que no lo tienen otros. Obviamente, porque muchos, sobre todo los que van a pedir... ...son titulaciones más demandadas como medicina, enfermería... ...o en ciencia y tecnología... ...el doble grado de física e informática que está... ...o al ingeniero aeroespacial... ...pues lógicamente, eso se juega mucho. El que va a hacer, por ejemplo, yo que estoy en electrónica... ...entran con un 5, el extrae es muy poco. Lógicamente, aquí un decimarrima, decimabajo... ...marca el futuro, del cual que sea. Hombre, pero eso es como en el día a día de tener un 4, con un 5... ...te marca que apruebe o que suspenda. Pero eso no es un extrae adicional, lo que es un extrae adicional... ...es el que no pueda optar a la carrera que ha elegido. Bueno, estamos en esa sede del Instituto de los Pedroches de Pozo Blanco... ...¿de dónde vienen aquí a matricularse? Pues vienen los alumnos de los dos institutos de aquí... ...que son este de los Pedroches y el... ...aledaño de Antonio María Calero y de Villanueva, el Instituto de la Jara... ...y de Hinojosa este año solamente viene un instituto. Me he enterado por algunos de los profesores que nos acompañan... ...que otro de los institutos, el padre Juan Ruiz, me parece... ...de Hinojosa lo han mandado este año a... ...hablo en mes que había muy pocos alumnos. En total, ¿cuántas personas se me... ...este año el máximo que esta asignatura y la anterior... ...bueno, perdón, en la anterior 154... ...y en esta sesión hay dos asignaturas... ...Historia de España, Historia de la filosofía... ...que entre las dos suman los 154. Es el número máximo de alumnos. El año pasado vamos a 180 y tanto... ...y yo calculo que son los alumnos del Instituto de Hinojosa... ...que se han trasladado este año a... Como decimos, una jornada muy tranquila... ...no ha habido ningún incidente digno de mención... ...alguna cosilla pequeña como una chica... ...que bueno, un poco agobia porque se le ha perdido el carnet. Mira que lo decimos, que no hay problema... ...que todo se resuelve, pero ha venido descompuesta... ...la pobre, hemos tratado de tranquilizarla... ...porque ya bastante tensión tiene... ...para poder conseguir la nota... ...que le permita entrar en la titulación... ...que han solicitado o van a solicitar... ...como para que le metamos presión adicional. Bueno, pues muchísimas gracias como siempre por atendernos... ...acaba de comenzar de nuevo el examen... ...que tengan todos mucha suerte. En los próximos días, los alumnos tendrán que enfrentarse... ...a las pruebas de las materias específicas... ...de sus respectivas modalidades... ...a la espera de los resultados... ...y confiar en que su esfuerzo... ...se vea recompensado con éxito. La cruz de las escaleras del Risquillo... ...acoge uno de los últimos ensayos... ...de la coral Peña Marcos Redondo... ...este sábado volverán a actuar... ...en el décimo octavo concierto de Primavera... ...con una gran variedad musical. Sobre todo se ha querido hacer un poco... ...no montar una obra clásica... ...sino hacer lo que son unas mezclas... ...hacer una especie de popurrit... ...de cosa antigua y cosa nueva. Por ejemplo, por decirlo así... ...llevamos Merle y Tuna... ...de acuerdo, que son tres muy clásicas... ...que Mocita Dame un Claver... ...todo el mundo la conoce... ...de hecho vamos a hacer partícipes... ...a los espectadores para que... ...el estribillo pues la puedan cantar... ...un poco pues... ...digamos que un concierto colaborativo... ...recuerda que ya ves... ...de acuerdo... ...y canta y no llora... ...esa la sabemos todo el mundo... ...¿vale?... ...y luego viene algo un poquitito más moderno... ...bueno, más moderno... ...sí, es más moderno... ...porque comparado con lo clásico... ...es muy moderno... ...que es un mix de Mecano... ...llevamos también algo de Ava... ...que ya la presentamos el año pasado... ...¿vale?... ...y... ...también llevamos... ...una un poquito clásica... ...pero bueno... ...que ya se cantó en la Noche Blanca... ...que es el Guantanamera... ...vamos a trabajar unos ritmitos... ...un poco más al cero... ...¿vale?... ...en fin... ...yo creo que puede quedar un concierto bastante completo... ...y... ...tocando a todos los palos... ...algo clásico... ...¿de acuerdo?... ...como... ...como Maite Chumía... ...de... ...de Francisco Alonso... ...que además es muy conocida... ...también una... ...una que... ...Torrevieja... ...¿vale?... ...de Ricardo... ...de Ricardo La Fuente... ...y Pasan los Campanilleros también... ...¿de acuerdo?... ...entonces yo creo que podemos hacer una... ...una mezcla bonita... ...y también hay alguna sorpresa por ahí... ...que no queremos tampoco... ...desvelar... ...con un pie en el pasado... ...y otro en el futuro... ...por supuesto... ...por supuesto... ...buscando algo del pasado clásico... ...y buscando algo un poquito más moderno... ...innovando... ...no son canciones... ...de... ...de... ...de años actuales... ...de acuerdo... ...pero si son canciones que un poco innovan... ...en lo que es la peña... ...Marco Redondo... ...muy bien... ...pues lógicamente entenderán que para hacer una cosa de estas... ...se requieren un montón de ensayos... ...vamos a dejarlos precisamente que ensayen... ...muchas gracias... ...Marco 4... ...y entramos... ...un, dos, tres... ...y hablamos ahora con don Joaquín Domínguez... ...el presidente de esa comisión gestora de la peña... ...que nos estamos acostumbrando... ...pero que es un lujazo... ...ver a la peña con Santa Cecilia de Pedrocho en el silo... ...pues sí... ...lo fue... ...porque ya hicimos una primera experiencia... ...en primer contacto... ...que fue tremendamente positivo... ...y en vistas del éxito logrado... ...en la pasada edición... ...pues aquí estamos dispuestos a repetir... ...es verdad que es un lujo... ...hacer estas cositas con una banda joven... ...como tiene este pueblo de Pedroche... ...y disfrutamos haciéndolo una barbaridad... ...vamos, sin duda... ...como se suele decir, lo que está bien no menea yo... ...no, no menea yo... ...no menea yo... ...además esto ha venido propiciado un poco también... ...por... ...si quieres que te apures un poco de comodidad... ...a la hora de montar este concierto... ...tenemos que estar puntuales... ...al encuentro de... ...del concierto de Primavera... ...y como resulta que este año... ...han intervenido a José Ángel... ...nos veíamos un poco apretados... ...hacerlo o no hacerlo... ...en vista de la recuperación que pudiera tener... ...la tarea más fácil era montar esto... ...y ya tenemos algunas cositas... ...más o menos vistas... ...y el camino un poquito andado... ...de cara al próximo concierto... ...comentar que esto es un poco como la bicicleta... ...o te mueves o te caes... ...gracias a Dios os moveis... ...nos movemos, sí... ...hacemos cosas... ...tenemos un régimen de ensayos que es... ...casi estresante ¿no? ...tenemos dos ensayos semanales... ...cuando hay conciertos tres... ...esta semana tenemos tres conciertos... ...o sea tres ensayos... ...más dos ensayos el sábado... ...bueno esta gente está hartita ya de nosotros... ...no sé cuánto tiempo van a ser capaces de aguantar... ...porque ya tenemos una edad ahí ¿vale? Tenemos que insistir en eso... ...cualquier persona... ...posiblemente el mejor sitio... ...quitando el conservatorio... ...donde cualquier persona que esté interesada... ...en aprender a cantar... ...sobre todo aprender a aprender en corales... ...quizás el mejor sitio sea... ...la coral de la Peña Marcos Redondo. Sin lugar a dudas... ...es que la coral es más que un grupo cantante... ...en la Peña Marcos Redondo... ...actualmente se hacen una serie de actividades culturales... ...paralelas a las actividades cantoras... ...hacemos conciertos... ...hacemos conferencias... ...hacemos una serie de cosas... ...que mucha gente no sabe que se hacen... ...quizá porque no se publicitan suficientemente... ...pero ahí está... ...y luego tenemos el grupo... ...que es un grupo de gente ilusionada... ...somos una gran familia... ...se está muy cómodos y muy bien... ...la gente acude y normalmente nos suele faltar. Si es lo cierto es que alguna gente joven... ...sí que va entrando, ya se ha notado. Sí, ha entrado gente joven... ...ha entrado gente joven... ...y el cuadro empieza a rejuvenecerse... ...y los bríos van a ser otros... ...de hecho el concierto que se ha preparado... ...es un concierto que tiene muchas cosas... ...muchas novedades interesantes... ...de corte más juvenil... ...más juvenil... ...lo que estamos oyendo cantar... ...al grupo Mecano... ...por ejemplo... ...el Guantanamera famoso... ...caleta, una rumba gaditana o preciosa... ...hay montajes que son ya importantes. Bueno, recordamos... ...¿cuándo, dónde este concierto de primavera? Bueno, pues cuando el sábado próximo... ...día 8 de junio... ...dónde en el Teatro El Silo... ...y hora, nueve y media de la noche... ...y presentador don Antonio Nevalosanto. Haremos lo que se pueda. Bueno, pues... Con la actuación, perdón... ...de también Javier Fernández Alameda... ...al piano. Otro de los grandes nombres... ...de la cultura postalense. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas... ...él viene aquí encantado... ...siempre que lo llamamos está presente... ...y acabo de hablar con él hace media hora... ...y está, lo tiene todo preparado... ...y todo a punto, es un figura. Como decimos, no se lo deberían perder... ...es un lujazo La Peña... ...es un lujazo Santa Cecilia de Pedroche... ...es un lujazo Javier Fernández Alameda... ...y es un lujo que ya no nos podemos permitir... ...seguir cortando el ensayo. Joaquín, muchísimas gracias... ...te dejamos que te vayan a reír. Muchas gracias. Venga, gracias a vosotros. ¡Ya, tono, tono! ¡Tenemos! ¡Oy! ¡Cuajira, Guantanamera! ¡Oye! ¡Cuajira, Guantanamera! ¡Cuantanamera! ¡Cuajira, Guantanamera! ¡Cuajira, Guantanamera! Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por estar esta tarde aquí. Yo me siento muy afortunada de poder estar esta tarde, pues un poco acompañando a nuestro querido amigo Marce. La verdad que quien no está contentísimo de estar siempre al lado de Marce, es una persona extraordinaria. Él, bueno, también su hermano, en fin, la familia que está aquí. Entonces, bueno, pues yo darle la enhorabuena por el gran trabajo. Tienes muchísimas facetas. Eres, bueno, haces de todo. De todo. De todo, de todo, ¿eh? Casi todo lo mando, vamos, cicoteando. Entonces, bueno, un libro, además, en una editorial como es Siles, una editorial tan importante a nivel nacional. Además, darte felicitaciones también, has presentado este libro en Galicia. Y cuando, además, una editorial apuesta por un libro como este, significa que es muy bueno. Bueno, así que nada, algo muy dentro de Alex Shilton. Por lo que sé, un poco lo que he leído, cantante, guitarrista, compositor estadounidense. Y, bueno, la primera vez que, bueno, la primera edición que no hay nada escrito en castellano sobre él. Tiene canciones muy conocidas, ha participado en grupos también muy conocidos. Y, bueno, para alguien que le gusta tanto la música y tiene tanta pasión por la música como la tienes tú, pues tiene que ser una satisfacción muy grande tener este libro. ¿Por qué Marce escribe sobre Alex Shilton y no escribe sobre otros héroes del rock and roll? Yo creo que por su personalidad. Eduardo Ranedo también lo dice, ¿no? Que Marce y su hermano son personas que van por la vida, pues eso, con muchísimo cuidado, ¿no? Cuidando mucho los detalles y no oportunar a nadie, ¿no? Y creo que Alex Shilton fue un poco así, fue más cosas, pero en cierto modo fue así. ¿Qué es lo que nos hace? ¿Qué es lo que le hizo, pienso yo, a Marce? Pues dedicar seis años de su vida a escudriñar cada detalle de la vida de Alex Shilton. De si tocaba la guitarra este o tocaba el tambor el otro, ¿no? Es decir, eso que solamente a los que verdaderamente sienten pasión por algo no les importa perder parte de su vida en todos esos detalles, ¿no? Y yo creo que Shilton es uno de esos artistas que van dando verdades, ¿no? Es decir, en el rock and roll, como en tantas cosas de la vida que estamos acostumbrados a, pues eso, a la extravagancia, a la petulancia y demás, pues da la casualidad que Alex Shilton era todo lo contrario. Aunque era, tenía sus cosas, ¿no? Tenía sus cosas, era presumido y tal, pero bueno. Y yo se lo comentaba también a Marce, ¿por qué seguíamos comprando discos de Alex Shilton si Alex Shilton, algunos discos que comprábamos no nos gustaban nada? Porque es verdad, a mí me ha pasado eso con Shilton, ¿no? Me he comprado discos y, madre mía, este disco. Pues porque te compraras el disco, te gustara o no, sabías que te estaba dando una verdad. Te estaba dando esa verdad, ¿no?, de la que tanto carecemos en este mundo. Yo decía también que si, como decía Ravel, la gran fuerza que mueve al mundo en la mentira era, lo dijo porque no había conocido a esta criatura, ¿no?, que iba siempre haciendo lo que le daba la gana. ¿Por qué? ¿Por qué Alex Shilton, no? En mi caso, como yo no fue una pregunta que me hice, yo simplemente empecé a trabajar en Alex Shilton porque no había otro para mí. Shilton ha despertado desde siempre en mí una curiosidad, pues como no ha despertado ninguno más. Entonces no había un planteamiento previo de voy a escribir sobre esta persona, ¿no? Yo cuando descubrí a Alex Shilton, en verdad, no tuve conciencia real de quién era Alex Shilton porque fue, en verdad, a través del CD, ese doble tuyo que han mencionado, yo lo recuerdo perfectamente, es que, claro, hubo una época en la que se llevaba, como los CDs tienen una duración más extensa que un LP, pues salían los CDs con dos discos en uno, ¿no? Además, two recording one album set, o algo así. Y yo me acuerdo que me lo grabó en una cinta de 90 y esa cinta de 90 dio mogollón de vuelta en nuestra casa, en un radio casé, y ahí estaban los dos primeros discos de Big Star, de la banda por antonomasia de Alex Shilton. Y no sabíamos quién era Alex Shilton, era uno de los dos cantantes del primer disco y el cantante del segundo, pero de hecho no teníamos conciencia de quién era Alex Shilton como tal. Luego es cierto que esas canciones, que las escuchamos con unos 15 años o así, ahora hay estudios universitarios que afirman que la música que escuchas con unos 15 años o así te marca para toda la vida, ¿no? Eso se sabe ahora, nosotros en aquel momento no lo sabíamos y es cierto que junto con otra música que escuchábamos con 15 años, mi hermano y yo, en casa, pues es cierto que esa música nos marcó, pero un poquillo más hondo llegó la de Big Star porque son canciones melancólicas, son canciones con un pozo de cierta amargura acompañado de belleza. Son canciones, la de Big Star, sobre todo de los dos primeros discos, son canciones muy preciosas y que se quedan dentro de ti. En nuestro caso, con 15 años, si esos discos ya tenían pensado quedarse en nosotros, cuando falleció nuestro padre, justo cuando teníamos 15 años, pues esas canciones ya calaron en nosotros profundamente. No digamos ya cuando descubrimos el tercer disco, que el tercer disco digamos que es un giro de tuerca de la trayectoria de Big Star donde se vuelve, no sé, es un disco un poco más oscuro, es un disco que yo creo que es como cuando eres adolescente y te das cuenta de que la vida hay un punto de inflexión y ya no hay marcha atrás, ya hay un cambio de paradigma y no vas a ser un niño nunca más, entonces esas canciones pues tienen ese pozo que yo creo que de alguna manera se quedó en nosotros. Realmente para mí el libro funciona por sí solo y tengo que decir que lo he leído con las páginas de ilustraciones, pero también la versión previa, con PDF y era para mí fue casi un abuso, o sea, yo veo el libro y la cantidad de datos que tiene es suficiente como para que el libro tenga una entidad y un valor por el hecho de que vas a tener toda la información, o sea, si quieres saber algo luego vienen las opiniones o las entrevistas, qué piensa uno, qué piensa otro, pero lo interesante y también enlazando con lo que ha dicho Antonio antes sobre el tema de, bueno, de la hipérbole en el rock and roll, la exageración y siendo un libro suyo de esperar que vierta en él su parecer y lo que piensa con cada una de las cosas, pero esa exageración y esa, como dije también allí en Galicia, aparente, puede parecer pedantería a la hora de elegir según quede adjetivo, porque lo hay de todos los colores, me parece, yo he descubierto muchas palabras que no conocía, gracias Marce, pero responde a una búsqueda de perfección, yo creo, yo creo que responde a la búsqueda del matiz exacto o el color exacto como para llevar la exageración, por qué no decirlo, o la 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 contradicción, porque muchas veces sí es cierto que se cuentan dos versiones de una misma historia y lo interesante en general que tiene para mí el libro es que como tú has dicho no es una biografía mal uso, la biografía yo considero que son todas mentiras, pero como en esta biografía aparte de inverter su adjetivo y su opinión aparecen tantas voces al ser coral, pues digamos que en ese limbo entre el sí y el no, entre a favor o en contra está la la verdad realmente, yo pienso que es como la vida general, ni si ni no, sino todo lo contrario, pero no hay un apasionamiento gratuito, digamos que si la hipérbole, la exageración se utiliza para bien, también se utiliza para mal, o sea, tú le das bastante caña también y hay momentos en los que la exageración es lapidaria, puede ser muy irónica, sarcástica, para mí también tiene un punto que coincide con la personalidad, según yo la considero, de Alex Chilton, porque desde luego lo que sí queda claro de la persona es que era un tipo que no hacía las cosas para agradar, sino que incluso la hacía para desagradar. Gracias. Esta mañana representantes del sindicato de enfermería SACSE han ofrecido una rueda de prensa en la puerta de acceso al hospital Valle de los Pedroches de Pozo Blanco. Estamos hoy aquí en Pozo Blanco en una campaña de denuncia de los incumplimientos del servicio andaluz de salud con los profesionales y cómo afectan esos incumplimientos al norte de la provincia. Tenemos que de alguna manera enumerar los incumplimientos. El primero es la no renovación de las contrataciones. Más de 5.000 trabajadores del SAC se han quedado fuera, por tanto, sin trabajo y sin poder prestar atención a los pacientes y después Paco nos va a explicar cómo afecta esto al norte de la provincia. También tenemos que decir que además de ese recorte en la contratación se ha incumplido el acuerdo de carrera, un acuerdo que permitía que la carrera profesional de los trabajadores de Andalucía sea equiparable al conjunto del Sistema Nacional de Salud y que por tanto no tengan que irse los profesionales fuera de Andalucía. Otro acuerdo que se incumple es el acuerdo de relevo. El relevo significa que en los hospitales cuando una enfermera entra a trabajar no entra, saluda a la que sale y ya está. Aquí hay que dar un relevo que es la transmisión de una información clínica del paciente. El profesional que sale tiene que trasladar al profesional que entra qué ocurre y cuál es la situación de cada paciente, qué ha acontecido, cómo va la evolución para dar seguridad precisamente al proceso clínico. Eso significa que el profesional hay un solape de jornada de 10-15 minutos que se trabaja de más que se reconoce en el resto de España y no en Andalucía y que por tanto significa que los andaluces se sienten discriminados, los trabajadores sanitarios, las enfermeras andaluzas se sienten discriminadas. Efectivamente, como decía Rafa, la zona norte de la provincia de Córdoba, lo que es el Valle de los Pedroches y el Guadiato, es de las zonas más afectadas por estos recortes que está haciendo la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud. Podemos poner algunos ejemplos en materia de, como decía Rafa, se han disminuido en el conjunto de Andalucía la contratación y aquí esa contratación se ha disminuido en un 35% en el conjunto de todas las categorías. Eso supone, evidentemente, que vamos a tener bastantes menos recursos, sobre todo en los hospitales, tanto en el de Pozo Blanco como el de Peñaroya y eso se va a traducir en una afectación de los servicios que prestamos aquí en estos hospitales. en cuanto a la afectación fundamentalmente se van a incrementar las listas de espera entre otras cosas porque sobre todo la de quirófano porque se va a disminuir la actividad quirúrgica. Estimamos que probablemente se cierren o se inhabiliten al menos dos de los cuatro quirófanos que tenemos aquí durante todo el verano y en Peñaroya que hay dos pues probablemente uno incluso los dos. Esto se cuantifica en unas mil intervenciones probablemente que se retrasen o se anulen intervenciones quirúrgicas. Premios literarios ferifiestas en honor de Nuestra Señora de las Mercedes 42º premio de Poesía Hilario Ángel Calero 42º premio de Narrativa Antonio Porras 33º premio Juvenil de Creación Literaria 42º premio de Poesía Hilario Ángel Calero Pueden concursar todos los escritores con poemas originales escritos en español inéditos y no premiados en otro concurso. Se limitará a un solo tema con una extensión máxima de 100 versos. Los trabajos se presentarán impresos a doble espacio con letra equivalente a Arial 12 por cuadriplicado sin identificación personal alguna. En sobre a parte cerrado y en su interior constará el nombre apellido domicilio teléfono email fotocopia del DNI del autor y el documento de autorización del tratamiento de los datos personales que se incluyen en las bases. En el exterior del sobre se indicará el lema y el título del trabajo. Solamente serán admitidos los trabajos recibidos en la Biblioteca Pública Municipal Calle Peatonal Pío Baroja número 22 14 400 Pozo Blanco hasta el día 1 de julio de 2024 a las 14 horas independientemente de la fecha que indique el sello de correos. Se establece un premio de 1.700 euros y placa. Su dotación económica está sujeta a la retención del IRPF conforme establece la legislación vigente. El premio será recogido obligatoriamente por su autor en el acto organizado para tal fin. Los autores de las obras premiadas renuncian a favor del Ayuntamiento a cualquier derecho sobre las mismas pudiendo esta Administración disponer libremente de ellas y publicarla o difundirla en cualquier soporte o formato por una sola vez. Los trabajos no premiados pueden ser retirados en el plazo de un mes después del fallo. El Ayuntamiento no remitirá los trabajos no premiados a sus autores y serán destruidos. No podrán participar ganadores de ediciones anteriores en la misma categoría y modalidad. El jurado será designado por el Ayuntamiento. Su composición no se hará pública hasta después del fallo que tendrá carácter irrevocable. El jurado podrá declarar el premio desierto si lo estimara oportuno, conceder algún accesis y concederlo ex equo. Cada concursante no podrá presentar más de un trabajo no se admitirán los enviados por correo electrónico. El hecho de concursar supone la aceptación de las bases. Cuadragésimo segundo premio de narrativa Antonio Porros. Pueden concursar todos los escritores con narraciones originales escritas en español inéditas y no premiadas en otro concurso. Se limitará a un solo tema con una extensión máxima de 25 folios por una sola cara. Los trabajos se presentarán impresos a doble espacio con letra equivalente a Arial 12 por cuadriplicado sin identificación alguna. En sobre a parte cerrado y en su interior constará nombre, apellidos, domicilio, teléfono, email, fotocopia del DNI del autor y el documento de autorización del tratamiento de los datos personales que se incluyen las bases. En el exterior del sobre se indicará el lema y el título del trabajo. Solamente serán admitidos los trabajos recibidos en la Biblioteca Pública Municipal Calle Peatonal Pío Baroja número 22 14 400 Pozo Blanco hasta el día 1 de julio de 2024 a las 14 horas independientemente de la fecha que indique el sello de correos. Se establece un premio de 1.700 euros y placa. Su dotación económica está sujeta a la retención del IRPF conforme establece la legislación vigente. El premio será recogido obligatoriamente por su autor en el acto organizado para tal fin. Los autores de las obras premiadas renuncian en favor del Ayuntamiento a cualquier derecho sobre las mismas pudiendo esta Administración disponer libremente de ella y publicarla o difundirla en cualquier soporte o formato por una sola vez. Los trabajos no premiados pueden ser retirados en el plazo de un mes después del fallo. El Ayuntamiento no remitirá los trabajos no premiados a sus autores y serán destruidos. No podrán participar ganadores de ediciones anteriores en la misma categoría y modalidad. El jurado será designado por el Ayuntamiento y su composición no será pública hasta después del fallo que tendrá carácter irrevocable. El jurado podrá declarar el premio desierto si lo estimar oportuno o conceder algún accessit y concederlo ex equo. Cada concursante no podrá presentar más de un trabajo y no se admitirán los enviados por correo electrónico. El hecho de concursar supone la aceptación de las bases. 33º Premio Juvenil de Creación Literaria Con motivo de fomentar el espíritu creativo entre los jóvenes se crea un premio dotado con 1.000 euros y placa conforme a las siguientes bases. Podrán participar todos los jóvenes de 15 a 19 años. Solo se podrá presentar un trabajo con una extensión máxima de 15 folios impreso a doble espacio con letra equivalente a Arial 12 por una sola cara. No se admitirán los enviados por correo electrónico. Todos los trabajos se presentarán en lengua castellana. Los trabajos por triplicado se presentarán sin identificación alguna. En sobre a parte cerrado y en su interior constará el nombre, apellido, domicilio, teléfono, email, fotocopia del DNI del autor o autores y el documento de autorización del tratamiento de los datos personales que se incluyen las bases. En el exterior del sobre se indicará el lema y el título del trabajo. Solamente serán admitidos los trabajos recibidos en la Biblioteca Pública Municipal Calle Peatonal Pío Baroja número 2214-400 Pozo Blanco hasta el día 1 de julio de 2024 a las 14 horas independientemente de la fecha que indica el sello de correos. Los premios serán recogidos obligatoriamente por los autores en el acto organizado para tal fin. Su dotación económica está sujeta a la retención del IRPF conforme establece la legislación vigente. El autor de la obra premiada renuncia en favor del ayuntamiento a cualquier derecho sobre la misma pudiendo esta administración disponer libremente de ella y publicarla o difundirla en cualquier soporte o formato por una sola vez. Los trabajos no premiados pueden ser retirados en el plazo de un mes después del fallo. El ayuntamiento no remitirá dichos trabajos a sus autores y serán destruidos. El jurado será designado por el ayuntamiento y su composición no será pública hasta después del fallo que tendrá carácter irrevocable. El jurado podrá declarar el premio de cierto si lo estimar oportuno, conceder algún accessit y concederlo ex equo. No podrán participar ganadores de ediciones anteriores en la misma categoría y modalidad. El hecho de concursar supone la aceptación de estas pases. Ha sido todo por nuestra parte. Volvemos con más información de Pozo Blanco. Cuídense y que sean felices. Pozo Blanco, 4 de junio de 2024. Les dejamos con las imágenes de la jornada. ¡Gracias! ¡Suscríbete al camp.